en visual gratis. Agenda hoy mismo tu cita en ópticalosandes.com.es slash cita gratis slash o visita nuestras tiendas a nivel nacional. Fue un momento publicitario. Vamos con menciones publicitarias. ¿Quién no tiene ese amigo o amiga que nunca tiene efectivo? ¿Quién no tiene ese amigo o los que siempre se olvidan de la billetera? Y si tú eres ese o esa amiga, te tengo la solución. Usa de una, una aplicación para tu celular con la que puedes pagar o enviar dinero a tus amigos sin comisiones ni cargos extra por servicio. Y además tienes beneficios, promociones y descuentos en restaurantes. Descárgala desde el App Store o Google Play y regístrate con tu cédula ecuatoriana. La diversión y el entretenimiento nunca faltan en Mall del Río. Presentamos a Audi en un concierto gratuito compartiendo su trayectoria musical con todos nuestros clientes. Te esperamos en Mall del Río este viernes 29 de septiembre a partir de las 18 horas en nuestro patio de comidas. Mall del Río, donde todos van a los mejores eventos. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en la Francisco de Orellana, Sector Norte. No te pierdas el concierto de Sin Bandera el 27 de octubre en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Una noche llena de música y emociones se espera con este icónico dúo. ¿Quieres ser parte de este espectáculo inolvidable? No esperes más. Las entradas están ya disponibles en www.flashdetickets.com. Asegura tu lugar y prepárate para vivir una velada inolvidable llena de grandes éxitos y recuerdos. Sin bandera en concierto, una experiencia que no querrás perderte. Estamos comprometidos con la difusión de la cultura, el buen periodismo, la innovación y el deporte. Forever Radio, 92.5 FM, la mezcla perfecta. Salud en lo que usted quiere oír. 12 y 43, tenemos a nuestro invitado ya aquí en cabina en este lunes para iniciar con pie derecho sabiendo que se debe comer o no se debe comer en hábitos saludables. Bruno Sánchez, reconocido nutricionista y especialista también en creación de hábitos saludables. ¿Cómo está? Bienvenido, qué gusto verlo por acá. Encantado y gracias por el espacio, Andrea y Emily, para poder compartir sobre salud, ¿no? ¿Verdad? Es algo que me apasiona y sobre todo llevar ese concepto y y desmentir, sobre todo mitos y cosas que creemos. Y bueno, ¿por qué no un lunes donde todo el mundo dice el lunes me comienzo a cuidar? Exactamente. Y sobre todo esos mitos, hablar de mitos, si es verdad, si es mentira, de los beneficios que no sabíamos de consumir el aceite de canola. Correcto. Que se dice mucho, ¿no? Claro, es que a ver, hemos vivido años donde creemos que el aceite de canola o o habían otros aceites que son mejores que los de canola. Y hoy podemos encontrar con diversos estudios, ¿no? ¿Verdad? Que el aceite de canola no es un mal producto, que es más bien tiene múltiples beneficios, que nos ayuda a la salud en un montón y muchos más que los aceites que creíamos que antes eran mejores que el aceite de canola. Entonces, por ahí quiero empezar, porque muchos van a decirnos, claro, no, pero yo sé que el aceite de coco es mejor que el aceite de canola, yo sé que el aceite de oliva es mejor. Sí, pero hay beneficios en el aceite de canola que no los tienes en esos aceites. Entonces, ¿cuáles serían esos beneficios que podemos obtener en el aceite de canola? Principalmente, mira, el aceite de canola lo extraemos, ¿no? ¿Verdad? De la planta, es una planta que se llama colza. Y yo siempre lo relaciono explicándole a mis pacientes que es una planta que es familia o es muy parecida al brócoli. O sea, tiene esos componentes muy similares al brócoli. Entonces, tiene antioxidantes, tiene vitamina E. Yo siempre le digo al paciente, si pensamos, vamos a decir que el aceite de canola no es bueno, entonces estaríamos diciendo que el brócoli no es bueno. Y nosotros a los niños le decimos, claro, sí tienes que comer el brócoli, pero no comas el aceite de canola. No, entonces hay que cambiar eso porque tiene esos principios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como beneficio, la carga de vitamina E de antioxidantes para el cuerpo. Las mujeres hay que hablar un poco de envejecimiento, de llegar lindas en cada día. Nos sirve por el correcto o oportuno aporte de ácidos grasos que tiene. Tiene ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, comúnmente llamados omega 3 y omega 6, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estos omegas que no están presentes, a ver, el 3 y el 6 están presentes en el aceite de oliva, pero no han la cantidad que nos aporte el aceite de canola y no están al mismo nivel tampoco en el aceite de coco, comparándolos con la forma de ácidos grasos en los otros aceites. Entonces, la gran diferencia y dentro de uno de los beneficios, hablando dentro de los muchos que hay, es que no se satura tanto como si se satura el aceite de oliva. Entonces, el aceite de oliva, cuando lo freímos, se convierte en un aceite saturado en cierta cantidad de tiempo desde que lo utilizamos. Mientras que el aceite de canola nos permite o soporta muchas más altas temperaturas que el aceite de oliva, inclusive que el aceite de coco. Que el aceite de coco, normalmente, 2018, pandemia prácticamente, las personas lo empezaron a utilizar en mucho tipo de dietas, porque resiste las altas temperaturas. Sin embargo, los últimos estudios han encontrado que el aceite de canola resiste a más altas temperaturas que estos dos otros aceites. La verdad, no lo he escuchado para nada y sí sorprende, es verdad, por no saber que tiene esa gran diferencia. Bruno, ¿y cómo podemos usar el aceite de canola? Uf, en todo. Mira, a ver, si bien es cierto, podríamos decir que en la cultura que tenemos instaurada hoy en día, el aceite de oliva es mucho más utilizable en una ensalada, pero hay personas que dicen, no, pero es que el aceite de oliva igual tiene ese toque de fondo medio fuerte, que le cambia un poco el sabor. O se cansan también del mismo sabor todos los días. Entonces tienes una alternativa, ¿no? La verdad que es el aceite de canola que no tiene sabor prácticamente, es un sabor que pasa desapercibido. Entonces, para una ensalada, por ejemplo, que no quieres, que quieres aprovechar el sabor del brócoli o una ensalada fría, que quieres utilizar el tomate, saborear el rábano, viene bastante bien porque no te va a cambiar los sabores. Lo podemos utilizar en repostería, por ejemplo, quienes quieren desayunarse un pancake en la mañana, ya, te vas a hacer el pancake, necesitas ponerle ahí un piti ahí al sartén, ¿por qué no aceite de canola? Porque el aceite de oliva te va a dar ese sabor diferente. Y si le pones el aceite de coco, te va a cambiar el sabor del pancake. O sea, ya es pancake de coco prácticamente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo podemos utilizar ahí, lo podemos utilizar para hacer un pollo a la plancha, un pescadito a la plancha, podemos utilizarlo para hacer diversos refritos porque les hablaba que resiste muchas más altas temperaturas. Se les está utilizando, como es una grasa monoinsaturada y poliinsaturada, es decir, de cadenas medias y largas, lo estamos utilizando mucho para prevenir o tratar justamente la diabetes. Porque estas grasas que les menciono, que son conocidas grasas buenas, nos ayudan a que los picos de azúcar en nuestra sangre disminuyan. Entonces, si yo pongo este tipo de aceites en mis productos, voy a hacer que el nivel de azúcar no se dispare tanto. Ahora, no es el milagro, ¿no? ¿Verdad? Esto es un conjunto de todo. Yo siempre les he dicho a mis pacientes que la mejor forma de llevar un estilo de vida es siempre buscar la salud, ¿no? ¿Verdad? Hacer ejercicio. Un equilibrio, como tal. Un equilibrio, comer bien, darse gustos, pero sobre todo buscar la mayor cantidad de productos, en este caso el aceite de canola, para mejorar también nuestra salud. Y justamente conversando sobre esto puntualmente, que es con respecto a las personas que padecen diabetes y que ayuda a regular como tal la glucosa de ellos, los niveles de glucosa, ¿existe algún grupo específico de personas que no estarían aptos, entre comillas, para poder consumir el aceite de canola? ¿O cualquier persona podría hacerlo? Mira, normalmente ninguno de los aceites en general, y hablando netamente por el aceite de canola, están contraindicados. Ok. Ya no existen pacientes que en alguna, en algún problema esté contraindicado. Inclusive, antes se creía, por ejemplo, en el hígado graso, ¿no? Que no pueden comer aceite. No, no. Ellos no deben comer la papa frita, ¿ya? Ah, ok. Ok, pero el aceite de canola lo podemos utilizar en otra presentación. Claro, exacto. Ya, no está contraindicado porque no es, yo siempre les digo, no es el ingrediente o el alimento, sino es cómo lo utilizamos. Cómo lo estás utilizando. Correcto. Entonces, es enseñarle a estas personas las formas de consumirlos que no les van a hacer daño a la salud. Y en cuestión de cantidad, tampoco. No, sí, obvio. Acuérdate que los aceites en general en la familia, grasas, las grasas, por más buenas que sean, nos aportan bastantes calorías. Entonces, hay que tener dosis. Ahora, la dosis va a depender de cada individuo. O sea, lo que necesita Bruno, lo que necesita Andrea, no van a ser nunca igual. Entonces, siempre hay que tener un poco ese equilibrio y entender cuánto es una dosis para una persona. Ahora, pero Bruno, yo no estoy en tu consulta. ¿Cuánto es más o menos la dosis? Una cucharada hasta tres al día de aceite de canola. Hasta tres al día. Ok. Ok. Ya me invento. Cucharadita en la mañana para el huevito revuelto. Claro. Cucharadita en la tarde para el pollo a la plancha. Y cucharadita para la ensalada de la noche está midos y aceite de canola. Y en ese caso funcionaría exactamente igual. Niños, adultos, ¿no habría problema? Sí, correcto. A los niños les viene bien los ácidos grasos. Ayuda a desarrollar el sistema neurológico. O sea, hace que los niños estén mucho más despiertos y el cerebro, para entenderlo un poco mejor, se desarrolle mucho más rápido en ellos. Incluso en el embarazo, perdóname. ¿Cómo ha sido también hasta el momento esto de utilizar este aceite de canola? ¿Sí se está en una campaña grande que en verdad ya están entendiendo, extendemos los beneficios de? Claro. A ver, es lo que te decía. Años atrás creíamos que el aceite de oliva lo era todo, que el aceite de coco lo es todo. Pero hemos encontrado estos beneficios. Y si me preguntas, al menos personalmente hablando a Bruno Nutrición, yo desde pandemia para acá lo empecé a utilizar. Porque ¿qué pasó en pandemia, no verdad? Economía, la gente empezó a optimizar economía. Entonces, bueno, el frasco de aceite, ahora hace poco el aceite se puso más costoso con la guerra. Entonces, todo esto que fue cambiando, encontramos esta alternativa en el aceite de canola que nos aporta mejores beneficios que los otros productos y eso nos permite a nosotros también económicamente, costo-calidad en casa, mejorar. Entonces, sí ha habido un aumento en mis pacientes, al menos, del consumo del aceite de canola. Y el aceite de canola como tal tiene en su... en toda esta tabla nutricional como tal, ¿algún ingrediente transgénico como tal? No. ¿O es libre de todo? A ver, tenemos que estar segurísimos de a quién le compramos, ¿no? Claro. Porque puede ser muy orgánico y el orgánico también puede ser con cosas escondidas. Pero normalmente tú revisas los empaques y todos te dicen que no son con productos transgénicos, que es un producto muy natural. Viene una planta muy natural. O sea, ya sería algo de un proceso muy refinado, pero normalmente en nuestro mercado no lo encontramos así. ¿Y si es comercial como tal el aceite de canola o encontramos pocas cantidades, por así decirlo, en los supermercados? No, no, no. Encuentras una gran parte de la percha ya la ocupa, inclusive te digo que está ya al nivel de pelea del aceite de oliva. O sea, si tú comparas la parte del aceite de oliva, el aceite de canola está agarrando mucho poder. Porque te digo, o sea, tiene muchos principios y muchos beneficios en todos los sentidos. Económicos, de sabores, versátiles. O sea, es de verdad un producto que a mí me encanta utilizar con mis pacientes. Aprovechar que te tenemos aquí para que rapidito, antes de finalizar, recomendaciones en cuestión de poder empezar una vida saludable. Por lo menos, bueno, no digo por lo menos, porque creo que alimentación, como lo sabemos, lo es todo. Correcto. Lo primero es entender hacia dónde quieres ir, ¿no? ¿Verdad? A ver, hay personas que quiero estar bien en diciembre. Yo le digo eso, para mí no es un objetivo, pero es entendible. O sea, ¿a dónde quieres ir? Primero, saber a dónde quiero ir. Segundo, analizar de verdad cómo es mi estilo de vida, cuál es mi tiempo, cómo debo comer, si como en la calle, si no como en la calle, si tengo tiempo para cocinarme alguna comida, si no hay tiempo. O sea, todo tiene que ser adaptable. No es que, ay, voy a hacer la dieta súper estricta un mes. Y de un día para el otro. Y no funciona. Entonces, es ir haciendo los cambios necesarios para que tu vida vaya tomando sentido hacia donde quieres llegar. Quiero estar delgada, porque me gusta verme delgada, entonces voy tomando los cambios. Quiero ganar masa muscular, voy haciendo los cambios. Quiero seguir tomándome un trago el fin de semana, pero verme bien. Entonces, buscar ese equilibrio para poder disfrutar del fin de semana o del martes que te tomes un trago, pero que sigas viéndote bien. O sea, es entender. De ahí, yo siempre les digo, coman frutas. Ya todos los sistemas hoy modernos te quitan la fruta. El otro día he escuchado a un doctor, así rapidito, que decía, no, no coma frutas, que la fruta es lo peor, es solo para los animales. O sea, cada quien con su teoría, ¿no? Pero coman frutas, coman vegetales, utilicen grasas buenas, coman carbohidratos. Bajar de peso, bajar la grasa, estar saludable, no quiere decir no comer lo bueno, no comer lo que nos gusta. O dejar de comer, sí. Ya, porque si no, no se vuelve viable. Y sobre todo eso, ver un sistema, una forma de comida que sea viable a través del tiempo. Muy bien, y usar también, y probar el aceite de canola, ¿no? Correcto, sobre todo. Claro, probarlo también. Total. Gracias por haber estado hoy con nosotras. Esperamos traerlos, por favor, a una próxima ocasión para seguir hablando así de cosas nutricionales. Redes sociales, ¿cómo te encontramos? En todas las redes sociales como Bruno Nutrición, y ahí mismo tienes un link que te deriva a mi contacto, entonces síganme, pregúntenme, y si no van a la consulta y tienen alguna duda, escríganme por ahí que con gusto los atendemos. Perfecto, gracias por su tiempo con nosotras. Con esto nos estamos despidiendo, ¿verdad? Gracias por su sintonía, será hasta mañana once y media de la mañana. Me despido, soy Andrea Torres. Y yo soy Emely León More, y antes de concluir el programa, les tengo que contar algo. Cámbiate el renovado Continental Pillow Top, nueva generación. Y recuerda, exige siempre, el original Chaide.